Muy bienvenidos al consultorio turístico, el espacio donde contesto preguntas reales de clientes reales. Y la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿Ushuaia sí o no? Y la respuesta es, sí. Hay muchos clientes, sobre todo internacionales, que al momento de hacer el itinerario dudan sobre agregar Ushuaia al itinerario. Dudan porque tienen diferentes comentarios de gente que le encantó y de gente que no le gustó tanto, o lee mucho sobre internet. Entonces yo les voy a dar las cuatro razones por las cuales deberían incluir Ushuaia en su itinerario. Número 1. Ushuaia es el único lugar del mundo donde el mar se encuentra con la cordillera de los Andes. Y esto hace un fenómeno magnífico, porque podemos encontrar paisajes como este y paisajes como este. Hay una gran diversidad de paisajes y hay una gran diversidad de excursiones y actividades para hacer. Así que ese es el primer motivo para visitar Ushuaia. Motivo número 2 es la gastronomía. Esta diversidad de paisajes, de tener montañas, tener bosques y tener mar, hace que se traduzca también a la hora de comer. Entonces vamos a encontrar realmente platos exquisitos donde se van a destacar. Los frutos de mar, especialmente la centolla. Se van a destacar las carnes, en especial el cordero patagónico. Y vamos a tener una gran pastelería, ya que en la zona de Ushuaia hay muchos frutos de bosque que hacen que nos podamos deleitar a la hora de tomar el té. Motivo número 3 es la historia. Ushuaia tiene una de las historias más apasionantes de la República Argentina. En esta tierra ha pasado de todo. Desde los antiguos llámanas, los originarios de la zona de Ushuaia, pasando por los primeros pioneros ingleses que llegaron para instalar sus estancias ovejeras, los exploradores, el presidio del fin del mundo. La verdad que la historia de Ushuaia es súper, súper rica. Y conociendo los museos de la ciudad te vas a poder enterar de muchísimas historias fascinantes. Punto número 4. Aquellas personas que buscan adrenalina van a tener para todos los gustos. Ushuaia propone muchísimos senderos súper bien señalizados para hacer senderismo. También podrás hacer kayak, podrás hacer canoas, podrás hacer cabelgatas, hasta podrás volar en helicóptero. Hay una gran, gran oferta de aventura en Ushuaia. Así que si lo que buscas es adrenalina, Ushuaia es un muy buen destino. Por último, te cuento que si estás pensando en viajar a Argentina y agregar Ushuaia a tu itinerario, ya tenés disponible el catálogo de excursiones de Ushuaia, donde vas a poder ver todas las posibilidades que existen en argentinalacarta.com.